desde donde ya estábamos gustosos para acompañarlos en esta parte de la silla ahora sí señores bienvenidos a cada uno de ustedes que nos acompañan somos de w el canal de amazon yola acompañándolos desde el sitio con montalvo acá estamos precisamente sector la alegría con felicidad el ecuaboli y con los muchachos que ya están predispuestos para este partido ahí lo vemos arenita desde la señal de edad luego de coagul y ahí está loco mario ya lo vemos en pantalla también a cuchucho esta culebrilla este partido es a todo a todo el ritmo gracias a la sintonía que no siendo hay que pensar y pensan en diferentes partes del ecuador y el mundo muy bien vamos a ver sí porque él si se tira el loco se tira hasta allá los muchos no se viene se viene se viene este gran encuentro es un azul el presente en este cumpleaños de macareño cuántos años cumplirá macareño quien adivina saludos cordiales a todos milita gente que se ha dado cita a distintas partes ahí está el locos del ecuador y milita gente de santo domingo la gente de machala todos los viejos maraví de downe de donde más de durán la gente de durán la gente de milagro también se ha dado cita por acá muy bien patricio sarango también en sintonía gracias por acompañarnos señores recuerden que tienen que compartir nuestra transmisión para loco mario ecuador y patricio salazar saludos ecuador y arenita también está transmitiendo lo puede seguir en la página vea eso oye recuerden que si quieren la piel oficial de ecuador y mapasinghe puede contactarnos por messenger en facebook ecuador y mapasinghe ahí estamos con la piel de ecuador y mapasinghe lo vemos arenita en pantalla todo listo todo predispuesto para el arranque del partido para adentro para adentro ahora empezamos con el arbitroje de la barraca tríos dispuestos esto está listo para arrancar esto arranca ahora con culebrilla la pelota con rubén la deja corta llega el loco mario levanta la pelota porque la pulga va al descabeza llegó bien ya no se complicaba la vida meterse un poquito más allá a pelear la pelota 8 en 80 dice la gente de 180 arenita bate la pelota que la levanta cuchucho ahora en el centro largo desde ahí impulsa empuja va a descabeza buena pelota de parte buena pelota 2 por cero marcadoria 2-0 arenita la pelota con cuchucho ahora rubén se levanta esa pelota va loco mario ahora la deja cortita y la pelota 3 por cero la 24 que va a dar la pelota que la植ota y se levanta a los centro largo llegó 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 yo sí solamente a pasar nada más la pelota que la vuelve a tener él era la pulga de la pulga nuevamente dos segundos la por sintonía también dos segundos ya llega un segundo saludo un segundo en el bate ahora de parte del centro largo pelotas que le tocaba pelota que le tocaba el turno para rubén valencia la pelota otra vez el loco mario la levanta arenita viene para mala la pulga la saco de la cancha ya comenzaron a sumar puntos también el trío de ruen recuerde que por w como lila y el canal de merson y hola los acompañamos así que pueden escribir y que con gusto les estamos leyendo también sus mensajes luego de eso porque no disfrutar del partido entre robert y brinca brinca arenita la pelota con culebrilla cuchucho para rubén al centro no la dejó demasiado apegada a la red si la sacó bien no fue también ahora pelota que la vuelve a levantar el loco mario va a la pulga la vuelta a la mano si vale bueno si vale por acá don wilber cabrera también en sintonía no era cuchucho culebrilla ahora rubén la pelota se le quedaba pegada en la mano arenita no se pudo alzar esa pelota ahora otra vez la pulga bien salta muy bien la ciudad salta estupendamente bien con el bate ahora culebrilla al centro manotea a la línea de tres metros ahí manotea la pelota rubén don robin jiménez también en sintonía la gente del ecuabole por dos plataformas acompañándolos sí con culebrilla el bate arenita que levanta ahora va la pulga centro largo la tienda menita con el bate cuchucho culebrilla ahora otra vez al centro rubén la gente de machela parece que está en las manos de ruega y demás sabrosa cerveza de la dicta dos dólares por el cumpleaños macareño cinco coronas por diez dólares también tenemos con el bate culebrilla el loco mario está por acá de cumpleaños macareño que es la fiesta en la que estamos disfrutando acá aquí calulo calulo y de negro la pelota con culebrilla ahora rubén bomba pero la pelota bien que bien arenita buscándola dicen no hay nada que dar por perdido pelota esa pelota bien recibida bien buscada la única jugada que la vimos así fue en la anterior que jugaba cartucho al piso cartucho el loco mario con arenita ahora centro largo bien puesta pero está con todo sí señores es mejor que hay que cortarla para que no haya problemas en la continuidad de hoy los que nos acompañan recuerden ahora viene culebrilla rubén al palo esto se viene para el punto se viene para el punto al punto no rubén que recibió desde ahí va al centro al piso defendió pasa nada más arenita la tercera pelota otra vez le toca el turno para rubén al centro saca bien ahora va la pulga va la pulga va la pulga la pulga la pulga la pulga punto pulga la ocasión en el tanque 5 2 lo veré en sintonía gracias a todos gracias por los me gusta también recuerden acompañarnos y compartir con el loco mario la pelota que la recibe culebrilla ahora cuchucho va rubén centro largo la saca y la alza la busca y la pone si no 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 pasó la pelota otra vez que buen partido los dos lados queriendo entregar todo y entregan esta pelota por parte de la pulga al centro bien puesta esta es la localidad casta de local la pulga la pelota nuevamente con que con cuchucho culebrilla rubén salzó en esta no saca mal dice si yo me equivoqué no tenía que meter en esa jugada leonela tiene su propio su propio locutor que la saluda constantemente la pelota con arenita el loco que va otra vez la pulga en el descabeche un poquito hacia atrás buena pelota dos jugadores que tuvieron en la copa canela hasta el momento no hasta el momento la pulga metiendo buena pelota cartucho lo mejor de lo mejor de la jugada montalvo ya se fue llevando medio pollo importante dice que todo suma hoy y ahora le está dando metiendo todo el billete para la pulga y hasta el momento todo bien de sintonía la pelota otra bomba hizo mal todo lo que hizo lo hizo bien hasta cuando la planta se fue se fue de la cancha hoy estamos celebrando el cumpleaños de nuestro panamá cariño bienvenida y bienvenidos arriba 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 el centro desde ahí va la pulga otra vez y en la pulga gracias no lo había dejado allá va loco pide espacio loco porque va con el bate la pelota hacia atrás cule brilla ahora va rubén al centro tapa esa pelota va la pulga punto punto no rubén que pelea porque está apostando también este partido que hizo si alza le dice pasó esa pelota con el loco mario otra vez la tiene al cuerpo pelea el loco la alza va la pulga la pulga descabeza llegó rubén estuvo bien otra vez la pelota y se quedó rubén cuando profesional cuando van es el punto saludos desde portobelo don roberte utilizará y en sintonía cuánto bate 7 recibe 17 al 1 hoy no ha estado metiendo bien los demás la chala no ha estado yendo en el buen lugar pero todavía falta mucho partido bate 7 recibe 1 y están en tiempo para un ratito para hidratarse 7 al 1 7 al 1 7 al 1 pero yo no le veo teléfono al enero va loco pelota que nuevamente la levanta va 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 parece pasada no no dice para nada bueno dijo que no el árbitro y él está mejor ubicado en la posición para poder decir que sí y él elige la pelota otra vez con el loco ahora al cuerpo defendió pasó el loco mario otra vez arenita segundo piso para poner al centro la tapa la primera la segunda en la tercera llegó bien al fin de la pulga va ahora llegó por el porte lo ayudó para rubén solamente al centro la la pelota otra vez con la pulga no rubén tapando su raya buscando le quedó bajita no le alzaba pero también algo está pasando ya la pelota nuevamente con la pulga buena de la caja de corona no se lo puede perder gracias a todos mis amigos que se manifestaron aquí una caja de corona ya 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 deja que termine este partido gracias a todos y a todos ya se viene lo que va a jugar un partido loco por el gole loco versus Karol G la pelota otra vez con el loco con buena luminaria esta cancha para disfrutar de los partidos cortita el loco pasó a la pelota ahora cuchucho va rubén le da un saludo de parte de la vuelta de W y bueno salud gracias muchas gracias ahí estamos la vemos a leonela en pantalla para los amigos a quemar chale y por el mundo gracias gracias la pelota otra vez centro largo de parte oiga este es un evento celebrando la fiesta de aquí a la Juan Montalvo bienvenidos a todos pase adelante pase adelante estamos celebrando carnaval adelantado con los mejores exponentes de ecuaboli a nivel nacional en un solo lugar estamos haciendo que la Juan Montalvo haciendo que la Juan Montalvo siga realizando el deporte para evitar las drogas evitar todas las cosas malas bueno estamos presentes un saludo continúa 7 por 1 el marcador ahora viene Rubén la pelota le queda para la pulga tendrá que pasarla solamente la pasa doble mano buscándola para que vaya cuchucho otra vez Rubén lo busca ahora salta que viene el 8 salta que viene el 8 salta que viene el 8 no Culebrilla que hiciste Culebrilla no le dio chance para que llegue cuchucho la pelota punto 8 bate 8 recibe 1 el marcador 8 al 1 otra vez el loco Mario quieren ganar el primer 15 eso es importante la pelota que la tiene hacia arriba y con la línea sí señora penita la línea ayudó la piola ayudó complicado hubiera sido si la pelota si no hubiera habido la línea solamente con la línea blanca la pelota buena todo Jorge Luis Loaiza el loco Mario en el bate la pelota que la tiene desde ahí va Rubén centro largo no pelota que no la saca bien arenita otra vez gracias por acompañarnos de fiesta el ecuabólico doña Isabel Sánchez saludos a don Jorge Luis Loaiza ahí se saluda don Willy como le va José Luis Jorge Luis díganos de que lugar nos están acompañando a veces difícil complementar la situación la pelota que la tiene en el bate es el loco Mario la pelota otra vez la tiene Rubén ahí desde ahí la alza el loco la pelota que le queda para la pulga vuelve a buscar el loco Mario levanta la pelota la pulga al centro buena pelota a Coccolo saludos a Coccolo saludos desde la parte alta desde Piñas para el Mundo gracias pelota que otra vez la tiene Cuchucho la levanta que el loco Mario ahora turno para que la deje corto Cuchucho solo pasarla no desde el piso no difícil pasar esa pelota y esto se terminó en el primer 15 primer 15 ganado lo tiene ah perdón no así el primer 15 lo ganó la pulga señores acá pelota con el loco Mario cuando vengan los mellizos ahí viene Darío se le rebalaba la pelota eso era para pararla si la paró la paró si no vale esa pelota Don Wilson Quesada también en sintonía con el bate la pelota del loco otra vez la pulga el palo ahí no pudieron sacarla Don Junior Cigarro ¿quién acertó famoso o no? a caramba y es Carol G viene loco si había espacio se lanzó abajo loquísimo escucho por acá un vamos Rubén pero así como que vamos Rubén salva la plata Rubén por favor no fue Irney en sintonía el bate cuchucho ahora con arenita desplazando la pelota la deja ahí nada más para que vaya a pelearla otra vez Culebría al centro pelota puesta no reclamen muchachos no reclamen muchachos que eso la pelota nuevamente con el loco la pulga el centro largo ahora concentrado mucho más Rubén la rodea la botó de la cancha la sacó de la cancha Rubén de Valencia la bestia como le dicen salud salud la chacha ¿cómo es? producciones HD producciones HD producciones cuando quieren un buen sonido para un evento deportivo HD producciones precisamente acá en la provincia del Guayas la pelota la pelota que nuevamente la tiene Cuchucho la levanta ahora la tiene Rubén alza pelota baila pasa la tiene nuevamente Arenita desplazando la pelota con toda la velocidad se le resbalaba nuevamente pero ahora Rubén tiene que hacerlo al cuerpo el loco Mario la pelota le queda para Cuchucho larguísima difícil de llegar gracias por estar en nuestra sintonía señores el planeta deportivo del ecuaboli DW la pelota con Rubén al palo bien la pelota otra vez Cuchucho ahora va Culebrilla saludos para don Luis Agila don Alex Marco Feire también en sintonía a Alex Marco Fernández nos acompañan que loco llega arriba la pulga la puso otra vez otra vez pelota bien puesta ya se prendieron las otras luces bien chévere ahora la toma nuevamente Culebrilla la deja baja pero de ahí llegue loco Mario pelota otra vez con la pulga la pulga la pulga el palo la pulga vuelve a poner la pulga pelota buena con arenita otra vez arriba 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 si arenita tendrá que la pulga simplemente pasarla no la deja para que la pase loco Mario la pelota al centro gracias muchas gracias otra vez viene la pulga la pelota se eleva quien va a cuchucho si Culebrilla parado dice claro hay que pasarla parado otra vez la pelota con la pulga buena pelota aunque con un poquito de maldad en la mano buena pelota de parte de la pulga de la pulga ya se viene rober frente a brinca brinca con Rubén pulga se le quedó donde se quedó esa barreta se me perdió pulga el bate de cuchucho largo para que la tome arenita arriba con la línea buena pelota buena fue con la línea y con la piola yo le vi la panza al señor ah eso fue el final de la historia ya qué tal la pelota que nuevamente la tiene cuchucho ahora Rubén al centro largo llegó 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 sí solamente para pasar la hará con raqueta lo busca para cuchucho culebrilla vuelve a elevarle la pelota Rubén ahora sí la pelota que cae también fue buena pelota otra vez es loco arenita segundo piso el segundo piso tiene espacio al centro buena pelota don teo montiel asegura de tu noche don franklin guzmán también en sintonía la pelota con el cuchucho ahora Rubén al centro la saca mal arenita lo esperó aguantó todo lo que tenía que hacerlo pero la pelota se fue hacia atrás otra vez otra vez la pelota segundo piso por culebrilla la pasa con la red quería ayudarse arenita ahora 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 si la pelota que le queda en la mano Rubén se alza de ahí no solo tendrán que pasarla turno para que sea culebrilla el que tenga que elevar la pelota también cuchucho la pelota le queda en la mano ahora la pulga al centro vuelve a pasarla la tiene Rubén en el descabece llegó la va a buscar la va a buscar no bien saludos en Camilo Ponce Enríquez para Franklin que está en nuestra sintonía la pelota con el loco Mario doble se sentía y doble así fue solo para pasarla con raqueta como para que ya no se sienta ese problema el loco Mario Don Alex Reinaldo también acompañándonos en vivo por la señal de W aquí estamos desde el sitio La Alegría sector Juan Montalvo la provincia del Guayas ya jugaron los de Machala ese video lo tendrán en posteriores por la señal de W Coaboli y las plataformas informativas ahora Culebrilla llega Cuchucho la lanza con todo hacia adentro de la red otra vez la pulga ahora llegó va Cuchucho levanta la pelota ya sin pocas piernas otra vez eleva la pelota que le queda para Culebrilla Cuchucho va Rubén Sacamales Carlos Hurtado en sintonía también acompañados de Cuchucho Don Enrique Samuel nos acompaña la gente de Camilo Ponce Enrique ahora desde ahí Culebrilla eleva 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 bomba y saca mal el loco Mario pelota 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 para punto para Rubén Rubén el turno para que en el bate lo tenga Cuchucho arenita el loco Mario pelota larga por encima de Rubén la pelota si valió con el bate la pelota que la vuelve a buscar Rubén la deja en el centro desde ahí en los comarios esa pelota pasó vuelve a jugar la segunda oportunidad para Rubén al cuerpo se pegó la pelota si parecía ahora llegó Culebrilla otra vez Rubén vamos Rubén dice desde allá desde la gente del Guayas la pelota nuevamente con arenita segunda segunda tercera cuarta quinta y ahora si cayó la pelota en la fiesta del Ecuador y lanzando a la Juan Montano sector de Alegría este sector denominado el sector del deporte gracias a todos y a todos por darse cita aquí estamos gente de Guayaquil de Milango de Santo Domingo de Pachano de Daume de distintas patas en el Ecuador se ha dado cita el día de hoy acá Guayaquil a celebrar la fiesta del Ecuador vivimos el mundo el planeta Ecuador gracias a la ilustre municipalidad de Guayaquil también por darse cita ya estamos presentes HD Producciones Leonela Karol G Julio La Barraca aquí más chancha ya calla de chancha saludos para Loco por el Voli de parte de Karol G para el enamorado Digner el enamorado ya dice que no le toca el bate el bate el bate loco era bate pero dice que no tranquilos tranquilos barraca barraca bate 3 recibe 5 gracias Daniel Gavilanes 3 al 5 con cuchucho en la pelota otra vez arriba Rubén no arenita la sacó mal Javier Valarezo también acompañándose bueno la molestia también de que la alzada tiene que ser mucho mejor para poder llegar y poder colocar Cuchucho otra vez la pelota recordar 5 al 3 pelota arriba Cuchucho bien esto se merece un punto se merece un punto se merece un punto se merece el 6 señores punto 6 con el bate ahora arenita pelota al centro ahora alza alza que va alza que va alza que va bien se repite la situación cortita va bien ahora culebrilla larga buena pelota buena pelota todos al piso que la pelota la sacan el trío de Rubén con Cristian Briones en sintonía con Cuchucho no, no, no tiempo para regresar la pelota acá a la esquina arenita que va sí señores viene la pelota descabeza se iba Rubén hacia atrás pelota bien puesta por parte de la pulga que quiere esto liquidarlo en 2'15 donde juegan dice don Cristian jugando en Guayaquil en Juan Montalvo en el sitio en la alegría don Lenín Fiallos también en sintonía Samuel Pérez también en sintonía en la pelota con arenita levanta porque va al segundo piso y ahora sí para ponerla la pulga calulo como quedó en medio pollo tuvo que pagar perdió el primer 15 el segundo 15 que lo iba ganando terminaron empatándoselo y dijo hasta aquí no más realmente se hizo mucho esfuerzo se agarraron entre el sol de la tarde y el la lluvia también que nos recibió en la tarde y eso realmente los fulminó más adelante tendrán este partido a través de la plataforma de W Cogoli y Cogoli DW en Facebook la pelota nuevamente con Culebrilla va Rubén Salta ahora 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 pulga ahora pulga ahora pulga ahora pulga sí para la pulga saludos para los muchachos acá también hoy gran tranquilidad en esta cancha con el loco Mario la pelota nuevamente Culebrilla en Alcazaba loco viene arenita la buena esto 6 al 7 muy bien recordamos que vamos a ver la vida sabrosa las cervezas heladitas alce la mano que allá vamos la chica alce la mano ¿cuántas? 4 ya le llevamos saludos don Darwin aquí el Brasil tenemos a Rocco Menester con el Aguacero nosotros acá lo tenemos suave suave que se empató don Darwin Aguirre desde el Brasil allá en la parte alta rumbo a Piñas trío a trío este Pulga junto al loco Mario arenita están doblegándolo don Paul Iván Silva también tocayo saludos la pelota otra vez con la Culebrilla ahora Cuchucho va Rubén va Rubén va Rubén salzó la pelota salzó la pelota ahí a la mano nada más vuelve a jugarla Rubén la tiene corto salzó esa pelota va va solo la pasa nada más va Cuchucho al centro defiende salta le dice salta 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 y salta salta esa pelota se viene se viene la promoción por la fiesta Diego Grande saludos don Diego Grande tres mielas por cinco tres coronas por cinco la promoción ahora se alza la mano tres por cinco ¿cuántas? una promoción dos ya le llevo ya le llevo tres por cinco tres por cinco tres por cinco ¿cuántas? una también ya le llevo una promoción otra vez la pelota tres por cinco se comenzó la fiesta esto es el ecuaboli así se vive la fiesta cumpleaños macareño tres por cinco señores bate siete recibe siete culebrilla el bate pelota con el loco Mario levantándola va 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 una super promoción se levantó seis cervezas por diez ya 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 ahora 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 centro largo lo valió oiga gran promoción por el cumpleaños de macareño seis cervezas coronas por diez dólares más una modelo Marianita también la tenemos esa super promoción ¿quién la compra? ¿cuántas? Don Denis Javier saludos dos promociones vienen por allá pelota que la tiene mala y no vale la pulga esforzándose a llegar a esa pelota por ello le mete la doble al palo pero no valió cuidado culebrilla desde ahí desde la esquina buscándolo al loco Mario otra vez al segundo piso al centro ya nos sacó Rubén bien culebrilla alza la pelota Celso solo para pasarla ahora llegó bien va va al palo buena pelota ya está la promoción por el cumpleaños macareño seis cervezas la corona 10 dólares nada más modelo nada más nada más marianita nada más mala saca Rubén con el loco Mario la pelota que la vuelve a elevar le queda loco ahora no cayó agarra la pelota le dice agarra agarra que no está parando que no está parando por el cumpleaños por el cumpleaños macareño tres por cinco tres por cinco acá quieren Javier y Gabriel también quieren tres por cinco quieren bueno acá el Colorado también y recuerden que se acaba este partido y sorteamos la caja de corona el número 67 57 por ahí oye oye aquí estoy un desgraciado hoy tienes arenitos rubén la pelota que otra vez la tiene la pulga al chava Rubén la pelota para el loco Mario le queda la mano va a buscarla a la pelota mala pelota ay oye 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 me dejo botada cierto la voy a descargarla porque si se tira de machada no voy a descargarla porque si se tira bien como te va a decir que no me grabaste oye oye este me hablaba si lo contrario no voy a descargarla no voy a descargarla yo lo hablo no el hablo el hablo el es es porque eso es sencilla porque ¿por qué uno le dice el don Jimmy Jiménez también la pelota con culebrilla cuchucho ahora el descabece bien vaya pulga vaya pulga la pulga pierde la oportunidad otra vez otra oportunidad para la pulga la pulga la pulga la pulga bomba bomba de la pulga bomba bomba de la pulga como al marcador ya leí barraca 99 el marcador 5 más se va a jugar los 5 más entonces 0 al 50 al 5 otra vez sí la jugada está hecha corta la levanta barro bien rubén don jimmy jiménez salud w de zamora chinchip excelente transmisión de mi amigo gracias don jimmy saludo allá en zamora también en zamora para chiripa y con cuchucho ahora el loco arriba 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 al centro ahora la toma porque va ahora la toma no saco mal pero sólo la tiene que pasar se le resbalaba no vale se le resbaló la pelota en la mano 1 0 la pelota cogarenita ahora la pulga bien el puesto todo oiga le recordamos que en el bar nos viene más sabrosa cerveza de la lita 3 por 5 corona corona cerveza sol 3 por 5 arroco meletra gana chuleta y podio con culebrilla ahora rubén salchó la pelota va ahora la vuelven a pasar la toma rubén y está bien pero está al palo va rubén tiene todo para ir a pelear ese punto arriba dice al piso también otra vez larga desde la defensa hay que ir a acoplar esa pelota al centro desde y salta le salen que salta 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 bueno culebrilla con raqueta rubén al centro ahora ahora no se complicaron la vida los muchachos ahí lo vemos en pantalla hola saludos cordiales para la chancha de parte de cárd investir este es el segundo 15 señores lonella saldrá un besito y parte de tu amor platónico o chucho te levanta génesis con chucho Don Eduardo Macanchín Por favor Saludos Don Eduardo Macanchín Que está en sintonía Ese gancho La pelota baja al centro Dijo que vale Sí que vale Bueno Saludos Por acá me dicen Saludar a la Tami Bueno Cuando se acuerdan de Don Eduardo Macanchín Se acuerdan de la Tami Yo no sé por qué será Pero bueno Saludos La pelota otra vez con Culebrilla Cuchucho Ahora la alzó Pásala Turno para Culebrilla otra vez Pelota que la vuelve a tomar al centro Buena Odevante Culebrilla La pelota la vuelve a tomar Arriba La pate Ahora 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 Esa pelota pasa La tiene Culebrilla otra vez La tiene al centro Levanta Va la pulga La pulga La pulga La pulga Sí No Va de la pulga Saludos Desde Machala Buena transmisión Don Eduardo Macanchín Por acá Por acá ya están los muchachos Luego de un fuerte viaje Desde Ambato La pelota que vuelve a tomar la Rubén A favor de él Acá están Por acá estaban Estaban Se nos escaparon los hermanos Cabrera Los mellizos La pelota con Culebrilla La vuelve a tomar Desde ahí Busca la pulga Busca La pelota Le queda Le queda Le queda para Rubén Le queda para Rubén La defiende bien Ahora va pulga Al centro Pulga Culebrilla Descabece bien Rubén Lo vio Oli ¿Qué tal? ¿Cómo está? Presente en sintonía ¿Quién más? Está en sintonía Don Álvaro Encalada Encalada Saludos Desde Celica Pule Cuabolis Gracias Don Álvaro Pelota que otra vez La tiene La tiene Va A punto Más Alejandro Castillo Sintonizando Nos compartan La transmisión Con el bate Culebrilla Arenita Vuelve a levantarla La tiene La pulga Ahora si La colocó Bien La pulga Saludos Para don Eduardo Macanchín De parte De la gente De la gente Acá en La ciudad De Guayaquil Pelota con el Loco Mario Ahora Don Benjamín Barzola También en sintonía Don Benjamín Saludos Benjamín Preguntando Cómo está la señal En la ciudad De Machala Porque ya mismo Al siguiente partido Tienen que jugar Los mellizos Acompañando a Robert Y por el otro lado Brinca Brinca Con las dos parejas Que están en esta oportunidad La pelota Que 15 Segundo 15 El primer 15 Lo ganó la pulga Y en este Van a largar De 5 Pero va ganando Rubén Por ti Está bien Punto O cambio Perdón Cambio 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 La señal Que estamos generando Desde acá Cómo está En ese sitio Donde están ustedes Bien Todo chévere Vuelve a ponerla Rubén Buena pelota Bueno Qué dice Don Benjamín Preguntarle El marcador A la barraca Que grita Bueno Paul También en Sintonía Dice Mi estimado Bendiciones Sabe Cómo sigue La recuperación De Emerson Bueno Avanza La recuperación De Emerson Pero todavía Hasta el momento No se ha podido Manifestar Si es que Bueno Saludos Con la Verónica Carvajal De parte de Francis Con mucho cariño Verónica Carvajal De parte de Francis Y de Diego Con mucho cariño Por acá la gente Bueno Gracias Don Dargo Entonces Está muy bien La chica Piense Gracias Compartiendo la transmisión Para llegar a más lugares Gracias Don Wellington También en sintonía Va el loco Ahora Se alzó Buena pelota Punto Para La pulga Punto para la pulga Señores Señores Uno al dos Entonces Uno al dos Y así lo dice La barraca Pelota con Cuchucho Culebrilla Segundo piso Para Rubén Buena Buena pelota La deja ahí A los pies Pelota Pelota otra vez Por parte de la pulga Cortita Chiquita Y ahí Difícil de sacar Gracias por estar En nuestra sintonía Recuerden Bueno Ahora Culebrilla Otra vez Rubén Le está poniendo pelota A cualquiera Que se pare Por ese lado Dice Manda salud W para mi pana El osito Que anda buscando Lo anda buscando Pellito Dice Bueno Pellito Lo anda buscando Machala En que lugar Están jugando En el sector De El Juan Montalvo Don Alcibar Encalada Cuchucho La pelota larga La vuelve Llega a levantar Va Pulga La pulga La pulga La pulga La pulga Comenzó nuevamente A meter pelota Aunque en esta Fue pasada Esa pelota Don Luis Márquez En sintonía Y todo el planeta Deportivo Sintonizándonos Otra vez El loco Mario La pelota Que la vuelve Le da al culebrilla Rubén En el centro Llegó 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 Pasada En esa pelota Vuelve a jugar Al Rubén En el segundo piso Ahora va Arenita La pelota Le queda Para Rubén Vuelve a pelear La tiene La tiene La tiene Buena pelota De Rubén El juego Continúa Con arenita Ahora La pelota Que le queda Alta Alta Va Desde ahí Un bajo Un bajo De físico De tanto Estar peloteando Y peloteando Mejor la pasa Arenita Oportunidad Que nuevamente Tienen Para pasarla La toma El loco Mario Ahora La pulga Bien Buena pelota Cerveza Cerveza Para mis amigos Ahí está Dos Cerveza La pelota La pelota La pelota Que nuevamente La tiene Don Iván Vinicio Ordoñez Acompañándonos Allá La gente Machala Ya se viene El partido A continuación Robert Frente A brinca Brinca La pelota Que la vuelve A tomar Con Cuchucho Arriba Al centro Largo Viene Viene Que viene Que viene Que viene Para mi gran amigo El chico De la gana La pelota Con Cuchucho Ahora Se quedó Se quedó Van a jugar Tres Tres secos Tres secos Tres secos Saludos A mi padre De Colombia Saludos Cordiales Cuchucho Don Víctor Paredes Está en sintonía Ahora Se ha hecho Esa pelota La tiene La pulga Buena Casi cae La pasa La deja corta Ahora Le toca La pulga La pulga La pulga La pulga No 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 La red 1-0 Gana La pulga La pulga La pulga Con Culebrilla Esperando Culebrilla Esto se puede acabar Los muchachos Parece que van Al medio O no sé Qué es lo que puede pasar Es que el camino Pelota en el bate Marenita Arenita Arenita El bate La pelota Que la vuelve A tomar Con Chucho Culebrilla Segundo piso Ahora Se alzó Esa pelota Déjame Piso Para mí Ahora No Rubén Que la recibió Volvió a jugarla Le toca Se abrieron las manos Dice que juegue bien La pelota Que la vuelve a tomar De Rubén La toma La toma La deja En la mano No valió No valió La pulga Cuchucho Larga Para el loco Mario Vaya 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 Al centro Buena pelota Ya Esto está casi decidido Pero Todavía se la puede pelear Rubén Esto se acaba Se acaba Se acaba Buena pelota Buena pelota Buena pelota Buena pelota Sí señores Buena pelota Buena pelota Brilló Brilló Sí señor Buenísima 2-0 Y como estamos jugando Al 3 Esto se puede acabar Esto se puede acabar Sí señor Van a pelearla Toda Por completo Van a pelearla Toda Por completo Señores Pelearla Toda Por completo Saludos Dice Como quedó Calulo Mi compita Perdió Medio pollo Así de sencillo Dice que se juegue Señores Esto se puede acabar Esto Esto se acaba Se acaba Se acabó Ganó la pulga Gracias por acompañarnos Por la señal de DW Coa Boli Regresamos Un ratito nada más Cuando jueguen Roben los bellizos Juntos Juntos Y frente a frente A los grandes Saludos Mi brother Desde Estados Unidos Pensilvania Bendiciones Dice En tu trabajo Que 15 En tu trabajo Que 15 Quien ganó Quien ganó Bueno Saludos Don Giovanni El partido Lo completó Y lo ganó Precisamente Gracias a todos Señores Los acompañamos Por DW Cha 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 Chao Chaíto Ya volvemos Un ratito Hoy ya se viene Se viene Se viene